Y vamos a tirarle el zumo de naranja, que esto ya es lo más ácido que tenemos Llegamos el zumo, 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 zumo ¡Uh! Ya habéis visto que ha salido un poco de humo de la piscina y se ha quedado la piscina, pues eso, completamente verde Estoy preparada para ser tirada a la piscina de ácido, vamos a ver qué ocurre chicos Entonces, tomamos a la abuelita de Bluey y la vamos a soltar a la de tres ¡Una, dos y tres! Soltamos y... ¡Uh! ¡Madre mía! Buenas, soy Plajo y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy vamos a probar una cosa que se me ha ocurrido y es ¿Qué ocurre si cambiamos el agua de la piscina de la aplicación de Bluey por ácido? Si es una cosa un poco rara y todo lo que metamos ahí va a ser bastante macabro lo que ocurra Pero, no sé chicos, ¿qué pasará si lo cambiamos por ácido? A lo mejor no pasa nada, a lo mejor los personajes no se quieren meter al agua Tengo ni idea, así que chicos, vamos a descubrirlo y vamos allá Pero antes, que os recordad que desquearla, me gusta y seguirme para dormir tranquilo esta noche Y es que no lo digo yo, son las malditas reglas del canal Y aparte, es por aquí mi Instagram, me abajo todas mis redes sociales Y recuerda también que tienes por aquí mi libro, mi Plajo Atrapado en el Parque del Terror Que está en el primer enlace de la línea de descripción y te va a encantar Le ha encantado a todo el mundo que lo ha comprado y de hecho muchos de nosotros os está encantando Y chicos, después del vídeo de ayer donde vimos lo que le ocurría a mi peluche Bluey Que le ha pasado cosas muy muy malas Yo solo puedo decirte lo siguiente Y es que esta aplicación cada día me sorprende más Así que chicos, si estás viendo este vídeo es porque ocurren cosas extrañas ¡Vamos allá! Antes de empezar, quiero echar un vistazo a una cosa que me estamos quedando un poco Y es, resulta que me ha aparecido como un unicornio un poco misterioso en esta sala Lo que no sé es dónde está, yo creo que estará dentro del baúl Aquí tenemos la llave, ya sabes que con esta llave abrimos este baúl Y con esto abrimos el baúl Pero es que no era este unicornio el que salía Este unicornio no era el que salía, fíjate, te lo voy a enseñar Aquí vemos este unicornio que es el que te digo Y lo pulsamos y fíjate a ver qué nos enseña Nos enseña la piscina del tío Stripes Pero le he dado a vamos y nos lleva a la oficina Vale, ahora ya me lleva aquí Chicos, esto está bugueadísimo Vale, el asunto está dentro de la casa del tío Stripes Va a tardar un poco en cargar, ya lo sabes Vale chicos, llevo hablando una hora solo y no os he enseñado lo que estaba pasando Os lo vuelvo a resumir Mirad, aquí tenemos varios objetos que yo creo que podemos utilizar como veneno Es una mezcla de todos Y lo que estaba diciendo es que también tenemos por aquí unos cuantos unicornios que hemos llegado a ver Un tanto escondidos Entonces vamos a intentar sacar aquí todo lo que se pueda de la piscina Tanto bolotas como objetos Y hemos dejado la piscina completamente vacía, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué va a ocurrir? Vamos a apartar todo esto para dejarlo esto completamente despejado Aquí tenemos lo que va a convertirse hoy en la piscina de ácido Estoy un poco nervioso, no te voy a mentir Entonces, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Pues vamos a tomar todos los objetos que se ramen Es decir, todos aquellos objetos que se lancen y empiecen a como a tirar cosas Y los vamos a poner juntos y vamos a hacer un cóctel o algo así Vale chicos, esto tiene un poco de trabajo por delante Pero no voy a ser yo el que evite esto Mira, naranja, esto me interesa La naranja es ácida Y el ácido se convierte en cosas perjudiciales para la piel Entonces vamos a seguir sacando de aquí Agua ya tenemos Esto no sé ni lo que es Pero esto va a ser un ácido perfecto Vale chicos, yo creo que con todo lo que tenemos aquí Podemos empezar a convertir la piscina en una piscina de ácido Tenemos por aquí a Bingo y a Bluey Que están tranquilamente viendo cómo transformamos este paraíso en ácido Entonces vamos a ver lo que ocurre chicos Vamos a empezar tirando ketchup a la piscina Vale, veis ahí que se está disolviendo Vale, vale, vale Aquí lo tenemos Y la piscina parece que ni se inmuta O sea, el ketchup lo podemos descartar El ketchup no va a ser un problema para ellos Seguimos con esta salsa de color negro Lo cual, pues no, no sé si está haciendo mucha cosa Vale, fíjate cómo un poco sí que está transformándose en ácido Un poquito sí que está haciendo Así que vamos a terminar de echar esta salsa por aquí Y continuamos con esta otra Que esta es de las más corrosivas que tenemos Es una especie de vinagre Y esto se convierte en problemas, ¿vale? Pues continuamos por aquí Echando de esto Bla, 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 bla Ya tenemos la piscina un poco más del color que a nosotros nos interesa Eso es extraño Vamos a continuar con esto Y... Vale, chicos Se le está yendo un poco el color Pero tampoco mucho, ¿eh? Entonces vamos a dejar de tirar esto Y vamos a tirarle el zumo de naranja Que esto ya es lo más ácido que tenemos Llevamos el zumo, 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 zumo ¡Wow! Ya habéis visto que ha salido un poco de humo de la piscina Y se ha quedado la piscina, pues eso Completamente verde Y vamos a intentar buscar algo para tirar dentro de la piscina Algún objeto o algo extraño, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos unas cuantas pelotas Las vamos a tirar a la piscina Así que aquí la suelto Y... ¡Uh! ¿Habéis visto? Ha disuelto la pelota por completo Se ha quedado completamente hueca Vale, chicos Esto es una buena señal Vamos a empezar por tirar al abuelo o a la abuela de Bluey Porque me da la gana a mí Aquí teniendo a la abuelita de Bluey preparada para ser tirada a la piscina de ácido Vamos a ver qué ocurre, chicos Entonces tomamos a la abuelita de Bluey Y la vamos a soltar a la de tres Una, dos y tres Soltamos y... ¡Uh! ¡Madre mía! Está ocurriendo lo mismo de antes Chicos, está completamente desquifiada No sé lo que está pasando Pero es un horror Vale, chicos Esto no me está gustando a nada Está desintegrándose en la piscina Y ahora sale una calavera flotando Chicos, esto es una locura Esta piscina de ácido está funcionando mucho mejor de lo que yo pensaba Así que, chicos Ahora, ¿qué podemos hacer? No estoy orgulloso de mi creación Por lo tanto, vamos a ir al baño A intentar darle un baño a los hermanos Para que se quiten todos esos tóxicos y todos esos gases Que prácticamente hemos provocado nosotros Chicos, no sé cómo se me ocurren estas cosas Pero hacer una piscina de ácido no ha sido mi mejor idea Así que tenemos por aquí a los padres de Bluey Que están tranquilos Y tenemos por aquí a Bluey que va a entrar al baño Y a Bingo que también Así que vamos a darles un baño, chicos Y los dejamos completamente lejos de esta piscina de ácido Chicos, están dándose un baño tranquilos ¡Wow! ¡Fíjate! Una mano completamente destrozada Ha salido de la bañera Y estoy intentando coger a Bingo Bingo, fuera de aquí Fuera, fuera Vale Hemos sacado a Bingo La mano, fíjate, que sigue ahí Una mano completamente horrible Que no sé de dónde ha salido Y, chicos Tengo que sacar también a Bluey Porque si no, va a tomar la mano Y va a estirar de él hacia... Vale Chicos Ha pasado exactamente lo que yo decía La mano ha tomado a Bluey por los pies Y ha desaparecido Vale, chicos Creo que sé dónde está Y no estoy nada contento de esto Chicos He buscado a Bluey por toda la casa del tío Stripe Y no la encuentro por ningún lado ¿Habéis escuchado eso? Es un grito Y no sé de dónde viene Chicos No me lo puedo creer Bluey está flotando en el agua Y tiene con ella Unas heridas horribles del ácido El ácido está haciendo efecto Chicos No sé qué puedo hacer para sacarla de aquí Pero nada va a funcionar He pensado en lo siguiente Voy a tomar esta vanguera Para tirarla al agua Y así intentar reducir La cantidad de ácido en la bañera Así que, chicos Esperemos que esto funcione Vale El color está reduciéndose Pero no demasiado Chicos Creo que el color se está yendo Ha funcionado Creo que hemos quitado el ácido de la piscina Del tío de Bluey Pero Bluey aún así Tiene muchos daños Para curarle Vamos a volver a ir al baño O directamente vamos a ir a la playa Mejor dicho Porque ahí es donde vamos a intentar curar a Bluey Tiene heridas muy graves Y el agua marina Ayudará a Bluey A mejorar su estado Chicos Aquí tenemos a los padres de Bluey Completamente preocupados Por lo que le ha pasado a Bluey Y parece ser Que las heridas de Bluey Se están curando De hecho Se han curado por completo Ya lo ves Que Bluey está ahí Nadando tranquilamente Y eso para mí Es una alegría Chicos El agua marina Ha curado a Bluey del ácido Pero esto sigue siendo Un tema desagradable ¿Habremos provocado más daños Dentro de esta aplicación? Vamos a descubrirlo Para ello Volveremos a la casa Del tío Stripe Y tendremos que resolver Unos cuantos dudas Que tengo ahí La piscina sigue siendo potable No lo sé Vamos a tirar a Bluey Para descubrirlo Aquí tenemos a la familia Al completo Y vamos a empezar Por una colchoneta Vale Vemos que la colchoneta Si flota Entonces no hay nada Perturbador De momento En el agua Vamos a tirar a Bluey Y a Bingo al agua Y a pesar de que ponen Cara de sorpresa Al principio Yo creo que no hay nada Extraño En el agua Ahora mismo Chicos Parece que no Parece que todo está bien Así que vamos a terminar El vídeo aquí Chicos Esto ha sido todo Espero que te haya gustado Muchísimo este vídeo De verdad Dale a me gusta Y sígueme Para dormir tranquilo Esta noche Que es lo que digo siempre Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta pronto Chao